11 películas cristianas que podrás encontrar en Netflix 90 minutos en el cielo Tras un terrible accidente en el que su automóvil es arrollado por un camión Dan por muerto a Don Piper 90 minutos después del accidente Mientras un pastor hace una oración por él Piper regresó milagrosamente a la vida ¿Qué pasó durante esos 90 minutos? A prueba de fuego Un joven bombero, que tras una valiente acción Se convierte en un héroe para toda la ciudad Pero sin embargo pasa por una grave crisis matrimonial Resucitado En Jerusalén el joven y ambicioso centurión romano Clavius, recibe por parte de Poncio Pilato, prefecto de Judea, la misión de investigar la misteriosa desaparición del cuerpo de Jesús Un predicador nazareno crucificado hace tres días, y los crecientes rumores sobre su resurrección ¿El cielo sí es real? 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 Le hará reflexionar sobre el fundamento de su fe La estrella de Belén El campamento de mi vida En este motivador musical, un chico problemático va a un campamento de verano, donde participan adolescentes cristianos Pero para su sorpresa, allí encuentra amor, amistad hermandad, y un lugar en el que por fin encaja Manos milagrosas El príncipe de Egipto Con el objetivo de salvar a su pequeño, de ser asesinado por el faraón, una madre desesperada arroja a su hijo recién nacido río abajo El niño israelí es encontrado por los reyes de Egipto, quienes le dan al niño el nombre de Moisés, y le crían como hermano del heredero al trono Otros títulos que también puedes disfrutar Milagro azul Tan distinto como yo La lista de Schindler Inquebrantable Levantándose de nuevo El libro de los secretos